Enjoy Christmas with me Hola amigos chicos y chicas, guapos y guapas ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo video para el canal Y estamos aquí en Minecraft Iniciando el capítulo 1 de mi serie Las aventuras de Doric En Survivor Vamos a empezar el mundo con unos paquetes de texturas Mods Espero que les vaya a gustar esta aventura Si muramos una sola vez Se termina la serie Vale Estamos aquí en una pequeña isla Aquí hay otra isla Pero bueno, voy a ir para allá Y bueno, primero vamos por Madrid Si se acuerdan del video pasado de Carlos Ruti cuando estaba jugando en Battle Royale Pero no estaba hablando mucho Porque bueno, pues es que se me vino una idea Pues por qué no hacer un gameplay con música de fondo Porque jugar con música es lo más entretenido que hay en la vida Y pues este Y pues solamente se me ocurrió Y pues algunos me gustó un poco Y vi la historia de mi personaje A ver, vale, 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 vale Vamos a crear nuestra mesa de crafteo Palitos Pico, 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 pico Bueno, vamos a aplicar Sí, ya se va a hacer de noche Aquí hay una cueva Aquí podemos empezar bien Aquí podemos encontrar ya los materiales necesarios Hierro Vale, continuamos, continuamos Vamos a Hay pinche parkour Corre, corre, corre Hacha Vamos a tratar de demostrar Un barco Un barco Si les dije de que estoy en un mundo de De estructura De mods de Minecraft Es porque Descargué un mod De pirata Donde puedes encontrar Este Más Este Unas casas abandonadas Torres Mazmorras Y pues lo que puede haber dentro Pues Recompensas Pero bueno También hay En el mod Hay este Nuevos enemigos Como Son Bueno Supongo que eso es un barco Porque la verdad No es un barco abandonado Es un barco Bien todo hecho Y así Que está hasta allá Y entonces Este Debe haber algunos piratas Es lo que yo me imagino Pues Los piratas son como lo mismo Como los Los Fijangers Y pues Bueno es que Bueno ahorita estoy Nada Estoy Estoy entero De protección De protección Y pues Vamos a Vamos después Después de Mínimo estar En full iron Pues vamos a la cuevita A ver vamos 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 Se escuchan como unos Unos respiros O algo así Es porque Hace mucho viento En mi En mi casa Y pues No, no, no Que te voy a creer Que hace mucho frío Vamos Vamos Vámonos a hacer Nuestro piquito De piedra Ah ya no tengo palos Ahí está Ok carbón Perfecto Para mis antorchas Uy Que se me caigo Oye Está muy profundo La cueva Espero no perderme Aquí Vale 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 A ver Ponemos esto aquí Ponemos esta antorcha acá Perfecto Vamos a Picar nuestro carbón Ah mira Perfecto Hay hierro 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 Hay que tener Mucho cuidado Perfecto Perfecto Con el Hayân Algo Perfecto Mojo hierro Perfecto 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 Ya es todo, vamos a hacer nuestro cubito, al menos aquí encontré otra cueva, ajá es otra, creo que ya eso de ahí es todo, aquí hay más carbón, quedo con araña, si viene a matarme, yo creo que ya está de carbón, entonces vamos a hacer nuestro cubito, a ver, vamos a 13 de hierro, perfecto, nuestro horno, perfecto, y pues en lo que está, ay de veras no tengo comida, ese va a ser el único problema, me lleva al chale, chales, encontrarme, pero santos, filadelfios, con cebolla, espero no morir aquí, este es el primer episodio, y estamos empezando con una cueva, vale 3, entonces está para mi pico, vamos, 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 pero las armas en las que yo crafteo no tienen el porcentaje de la durabilidad que tiene cada arma, bueno es que esas armas que puedes craftear no se pueden romper, por eso pues les quise enseñar un poco para crear una primera espada este es el material que se necesita, se usa con lingotes de hierro y carbón a ver creo que con esta, andale, ah mira estas son las armas que aparecen que puedes craftear por ejemplo este palito, el de acá como palito de, a ver donde se crean esas cosas ah si me acuerdo se crean con pepitas y si te preguntan que es esta estrella es porque yo agregué también un mod de guardias por ejemplo que si puedes ver un aldeano, un aldeano se la pegas con una estrella de aldeano y se convierte en un NPC de guardia para luchar contra cualquier enemigo bueno estos son los creepers, esa es la mala noticia lamento mucho de que no, no, no pude hacer eso con los y esta es la vara que se necesita para hacer la nueva espada y ya tenemos una espada agregada a ver cual conviene más, la que conviendría bueno yo en mi opinión yo agregaría la de esta, porque este, bueno quita 6 de daño de ataque no pues hacemos, cual hacemos, cual hacemos no haremos esta porque vale ya tenemos nuestra espada que hacemos, vamos arriba o a ver el problema, vamos a ponernos, vamos a craftarnos un escudo primero porque me va a dar mucho miedo estar sin escudo contra los creepers si te usas la mala noticia vale vamos a investigar un poco más la cueva y vamos a subir un calentón hablando de agua ya he encontrado vamos a poner abajo de agua es que creo que hay otro es que creo que hay otro vamos a pasar por acá, nada más vamos por este otro lado ya vamos 12 minutos del capítulo 1 vale como estamos vale como estamos vamos por más carbón porque si no veas que hay mucho carbón hay más hierro, vamos por él escucho a los monstruos pero no sé dónde están qué es eso mira aquí hay lava una cueva me gustaría, bueno es que mejor ya sé en el capítulo 1 vamos a ponernos en full iron salir atacar la atacar la el barco y fin de la serie fin del capítulo 1 a ver vale 14 de hierro vamos a una pecherita es que a ver que nos convendría el problema el problema es que no tengo comida el problema es que no tengo comida a ver es que vamos a picar las piedras porque no nos ponemos eso para poder subir y pues creo que con esos mentidos con eso basta pues vamos a crear un santito una pechera no no yo digo así que no no se me colocó unas botas no sé qué pasa con ese error tan raro si se pregunta por qué agregué la de las unas este como también en el mundo agregué armaduras del micro el juego del micro y pues este cómo se van a conseguir pues este negociado con los aldeanos y ahí nos darán las armaduras de cualquier sea porque las armaduras van a salir al azar pues bueno a ver vamos a hacer nuestro casquito yo creo que con esto ya no ya tengo mi mi espada que quita si te des daño casi como lo que quita una espada de diamante a ver a ver a ver a ver a ver hacemos nuestro pico pues vale vale vamos allá arriba y también vamos ya a a tener que conseguir comida porque estoy en una isla y no sé qué comer espero que haya un cerdito y aunque me va a doler matarlo pero bueno pues no lo tengo que comer no he comido me voy a morir de hambre wey ya sería ya sería pues vale 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 salimos vamos a comer primero porque si ya no puedo correr ya valió queso mira que hay un pollito perdón una ovejita no lo voy a matar todavía es un bebé chale solamente hay un pollo no me no me dio te la araña verdad la araña verdad no hay que buscar donde hay pescados bueno primero que primero que no voy a tener energías para poder regenerarme vamos a conectar nuestro pollito vamos a buscar unos pescaditos a ver donde hay peces pero no son de los capicales y esos no se pueden comer como hay peces todos allá ay chale ya mi comida me voy a morir de hambre no es que estoy en un lugar muy lleno de corales donde hay puros peces los tropicales chale que voy a hacer ah mira aquí hay un salmón perfecto perfecto salmones 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 vense por acá 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 ataca ataca cuidado con ay yo pensé que era un pez globo vale 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 ay 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 que me ataca ay no 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 me estoy hablando que tonto que tonto que tonto que tonto que tonto ya que vale 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 perdóname perdón porque tengo mucha hambre yo tengo mucha hambre vamos a... ahora vamos a comer deberí matar el cerdo que estaba conmigo antes chale yo digo que está chale la situación continuamos ya con esos dos pescaditos ya tantito entonces vamos a crear nuestro nuestro bote para irnos al barco y atacarlo 60 ya tengo madera suficiente ahí tengo hipo vamos a crear un palo de madera pues vale ya está listo nuestro bote nuestro bote ya está listo de verdad no va a correr mucho porque se va a acabar la comida no hay otro lado de un pescado por acá no, ya no hay solamente hay peces de los ya llevamos 20 minutos del primer capítulo vamos a plantar los árboles para tener más madera no sé cuánto tiempo voy a estar con en esta isla a ver listo vámonos a atacarla vamos, vamos, vamos esperen el barco haya cosas buenas porque te pueden en los cofres de cada estructura nueva aparece este cofres que te pueden dar este, hierro, oro incluso el diamante échale pete, pete, pete me voy a arzar la madera y la piedra para poder ajá, sí los piratas, sí sabía que había piratas voy a romper tu barco espera uy, qué le echas qué le echas chales, chales, chales chales ay, 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 eso me dolió necesito salir entrar ah, mira, tienen repariciones piratas el corazón del mar diamante un pantalón de hierro hierro una etiqueta estos son de mar bueno, si la dinamita sí me la voy a llevar muy razonísima otro corazón de no puedo creerlo cuando minecraft te ama tres de diamante voy a usarlos para mi ay vente acá vente para acá vente para acá vente para acá vente, vente, vente vente, vente voy a matar el ataque de los piratas perfecto ay creo que habrá habrá algo en las ajá, perfecto poquitas de oro también hay un represador de piratas acá mátalos rápido, rápido, rápido rápido, rápido mátalos, mátalos, mátalos mátalos ah, mira aquí hay un cofre grande espero que haya algo ¿qué es esto? mapa desconocido a ver, a ver a ver me voy a llevar un reloj otro un poco mapa del tesoro otro mapa del tesoro ah, mira hay dos estoy cerca al final del vídeo vamos a este barco pirata está chido el primer ¿qué es esto? respiración acuática de tres minutos y una ballesta esto lo voy a dejar esto lo voy a dejar esto lo dejamos esto lo dejamos esto lo dejamos tres de diamantes los corazones del mar me pueden servir para los se puede ser estamos en este respeto a ver, bueno vamos por la comida qué bueno que me dieron pescados flechas aunque estaba listo está dañado esto para crear algunas pepitas para poder ir con más cerdos más papas sonores ya agarré pescaditos flechas ahí mi diamante chale si se llenó todo mi equipamiento en esto muchas gracias piratas perfecto un buen de comida ya tengo es increíble es increíble si quieren el paquete de texturas de los mods las armaduras y las armas pues se los dejaré en el link en la descripción y pues este porque esto está muy bueno ya tengo los 64 flechas voy a dejar esta plumita acá los 30 pepitas ya tan rápido 4 voy a dejar el pico de madera pólvora ya me llevo pólvora ya puedo hacer más de mucha dinamita perfecto para las minas esto es increíble chicos es todo por hoy espero les haya encantado mucho este capítulo el primer capítulo de mi de mi primera aventura en Minecraft la batalla en los mares con los piratas y pues este si el próximo el próximo el próximo viernes subiré el capítulo 2 ya pues les muestro que tanto les va me vaya a pasar pero pues empezamos muy bien en el capítulo 1 porque pues a veces el Minecraft te ama o sea pues o sea que leches pero bueno chicos es todo por hoy les les mando un fuerte abrazo virtual amigos y pues bye cuídense chao